Hola mis W's y bienvenidos a Cinema Hustle. ¿Qué está pasando y qué pasa mis amigos? ¿Wally? So, el nuevo trailer de la nueva película de Millie Bobby Brown, Enola Holmes, la pequeña hermana del muy famoso Sherlock Holmes, ya está aquí. Y fue anunciado anteriormente de que Millie Bobby Brown iba a ser el papel de la hermana pequeña de Sherlock Holmes. Y que Henry Cavill iba a ser el papel de Sherlock Holmes. Yo creo que esta es una adaptación de uno de los libros de Enola Holmes, Libros de Misterios. Se me olvidó el nombre del autor, pero lo pondré por aquí debajo, en algún lugar. Ahora, vamos a chequear este trailer. Ella era mi mundo entero, lo que nos lleva a lo segundo que tienen que saber. Hace una semana desperté, y mi madre había desaparecido, y ya no regresó. Me encuentro en camino a recoger a mis hermanos, Mycroft y Sherlock. Sí, Sherlock Holmes, famoso detective, mi hermano el genio, responderá todas las dudas. Enola. ¿Y tus guantes y tu sombrero? Sí, tengo uno, pero me pica la cabeza. No tengo guantes. Por Dios. Una mujer salvaje ha criado a una niña salvaje. La haremos aceptable ante la sociedad. Parece muy inteligente. Hay dos caminos que puedes tomar en una. Me gusta su pelo. El tuyo, o el camino que otros elijan por ti. El pelo de Henry Kelton. Voy a encontrarte, madre. Comienza el juego. Si tengo que ocultarme de mis hermanos, debo convertirme en algo... Inesperado. Una dama. Tiene una buena vibra. Estás progresado. ¿Estás a salvo? Tenía compañía. Soy el viscón de Tuxbury. Un niño muy inútil. Tienes que ayudarme. No quiero morir en un tren. Yo no iba a morir en un tren ni a ningún lado hasta que te conocí. ¿Cómo estás planeando, madre? Siempre tenía una razón para sus acciones. Su propia forma de hacer las cosas. Tal vez quiere cambiar a mí. Tal vez es un mundo que necesita cambiar. ¡Máles arriba! A diferencia de las damas de sociedad, a mí no me enseñaron a abordar. Me enseñaron a observar. Escuchar. Me enseñaron a pelear. Voy a encontrarte, madre. ¿No sabes bordar? ¿No sabes bordar? ¿Por qué? ¿Por qué? Netflix. Ok. 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 Fue interesante y algo nuevo. Me gusta Henry Covell y Millie Bobby Brown. Creo que los dos tienen una buena química. Me gusta. El tráiler tiene una vibra caricaturesca. Y me gusta eso. Parece que va a ser una película divertida de ver. Ahora, esperemos que no sea nada parecido a la película de Artemis Fowl. El tráiler fue yay, pero la película fue boo. Por cierto, otra cosa interesante que me llegó a la cabeza es que parece que la Marvel y la DC están en una carrera de quien hace más el papel de Sherlock Holmes. ¿Y quién más lo hace? Porque veamos. Michael Caine, Benedict Cumberbatch, Robert Downey Jr., Ian McKellen, y ahora Henry Cavill hace el papel. ¿Verdad? ¿Verdad? De todas formas, eso es todo para este video. Gracias por verlo. Por favor, suscríbanse, cuídense, y nos vemos la próxima vez. Benedict Cumberbatch, Robert Downey Jr., Ian McKellen, y ahora Henry Cavill. Hace el papel. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!